El día de la final 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 Pero sigue rodando Defiende bien para recuperarla Así saldrá a la cancha El segundo equipo Hay mucha presión por ahí Buena barrida Ahí será lateral No la cuidaron Se le fue Ahí va, ahí buscamos A ver la pelota Muy buena la entrada Y la pelota es suya La difícil tarea De ser árbitro Ahora viene el momento De la decisión Se va a bolsear Mundo el centro Buen despeje Para quitarse de encima El peligro El árbitro que lo deja seguir Elegancia Clás Inspiración Si lo clava Lo gana Buen camino Y puede ser buen recorrido Guarda con este Que buena Con este gol Abrimos la cuenta Y espero que sea El principio De un mejor final Lo vemos otra vez Gracias defensa Donde estaba No importa Este estaba más cerquita El arco De la mano Y es que seguimos Con el partido Uno a ciro Venían bien Y la han perdido Aguantó la presión Y se le fue La pelota Habrá un minuto De tiempo agregado Final de la primera parte Tiempo de abrir La pizarra Y dibujar de nuevo Que se viene En el complemento Y nos ponemos Las pilas De nuevo Para el segundo Tiempo Y el referir Dice que hay Que seguir jugando Estos segundos 45 minutos Han hecho bien Para quedarse De nuevo Con la pelota En su campo Cortando bien Con la intercepción Con la intercepción Con la intercepción Centro que no sale bien Vamos directo Al saco de arco Atentos que ya Nos enteraremos De quien entra Al campo Ojo con esto Con contra el arquero ¡Gooooooool! Y no solamente Por rapidez Porque este También maneja Muy bien la pelota Y la jugada Termina en gol Y la pizarra Por ahora 1 a 1 La tribuna Que pide un remate Han llegado bien Esa pelota Le quedan 20 minutos Al partido Ahora enganche Y va para adentro ¡Buen disparo! Se pueden abrir Posibilidades acá Y la defensa Neutraliza Se va terminando La historia Y atentos Que en este ataque Lo quieren definir ¡Catajada! Están marcando La posición adelantada Queda todo invalidado Y este equipo Que decide Mover el banco Ya vamos por los 37 Del segundo tiempo Ahí lleva La chimbomba Y se va al ataque Cuarta Que voy a gritar Y bien manejó Una pelota Complicadísima Esto será lateral Parece que se viene Una modificación En este equipo Kasper Kusk Si lo clavan Lo ganan Oportuno Y salvador El movimiento Todo el estadio Empieza Para ser el corner De la victoria Llueve el corner Al centro del área Nos vamos a la larga ¿Quién no quería Ver más fútbol? Por mucho que le vayan A uno u otro El árbitro Nos regala 30 minutos más 90 minutos No han sido suficientes Para que estos dos Se saquen distancia Ahora A los tiempos extra Ahora tendrán que correr Para recuperarla Kasper Kusk Y ahí le llega la ayuda Sigue No abandona el ataque Recorta bien Y va al área Quizás es el corner Que le dé la ventaja Atento Que momento De realizar un cambio Al corner Al área Se quita El balón De encima Liberándose De presión Kasper Kusk Atento Que viene el corner Un cielo Todo lo que tenía Que poner Y ahora Celebra Que le haya salido Listo Levanta la pelota Se termina El peligro Con esto Y hasta acá Llegamos Con el primer tiempo extra Esto sigue empatado Le quedan ganas De seguir jugando Algunos de estos Que están en la cancha El segundo tiempo extra Se viene Han hecho bien Para quedarse de nuevo Con la pelota En su campo Ocho minutitos Están quedándole El partido Kasper Kusk Fantástica Recuperación Se vienen En triunfo Al ataque Buscando el triunfo Atento Que se viene Esa pelota Que lleva De vivo La buena Fijate Fernando Este jugador Se parece Muchísimo A vos Intenta hacer Tantas cosas Que a veces No sabe todo Directo al travesaño Y con elegancia Revienta la pelota En este córner Lo pueden ganar Es increíble Pelota Que malaria Con ganas Ha sacado Bien ese tiro De esquina Tras la igualdad Penales Para decidir El partido Empieza la tanda De penal Y el primero En aparecer Termina En gol Cuanta calma Que tranquilidad Que nervios Más templaditos Lo ha pateado Fenomenalmente bien Es que este es Uno de los grandes Y metió La pelota En el fondo Cuanta presión Sobre los hombros De este jugador Y en este penal Atajado Maravilloso Entra la pelota Espectacular Gol Un gol De infarto Lo ha tapado Espectacular Vaya presión Que ahora Está soportando Sabe Que si lo mete El festeja En el triunfo Otra vez Mario Con la fortuna De vivir Uno de esos Grandes momentos Que nos deja el fútbol Ha sido Un partido Completo Y complejo También Dos equipos Que han sido Dignos rivales Por supuesto Nos llevaron Hasta la última Instancia En esta definición Han llegado Al final De un camino Lleno de emociones Y vos lo dimito Fernando El momento Cumbre La coronación Del máximo Trofeo Que se puede ganar En este torneo Ahora te digo Las dos Los dos equipos Pueden salir Con la frente Bien en alto Porque han dado Un espectáculo Y no olvidan Es gigantesco El escenario Que han montado Para que estos jugadores Puedan caminar Sobre él Y juntos Festejar El premio A un gran trabajo Realizado Durante todo Este torneo Se camina Un recorrido Esperando Llegar Hasta este momento Tratando de construir Y edificar Un equipo Que pueda Con voluntad De reunidas Llegar hasta el final Y conseguir Un resultado Que los lleve Hasta acá Pues acá están A las puertas De levantar Un trofeo Que llevarán A sus vitrinas Y que con él Decorarán Además Una historia Que ya es rica Pero que Crece Y se enriquece A partir De lo que ahora Estamos viendo Hay clubes Tan grandes Que solo cuelgan En sus paredes Trofeos De equipos Acompañados Por copas Si señor Este equipo Ha ganado la copa Y ahora Queda inmortalizada En el club Una imagen Que quedará grabada En la historia ¡Gracias! ¡Gracias!